Megamedia presenta Megamedia Televisión Un espacio para analizar y profundizar la noticia Hola, ¿qué tal? Los saluda Aline Ruz y le doy la bienvenida a un programa más de Megamedia Televisión Agradeciéndole la preferencia que nos brinda a través de www.yucatán.com.mx Y las ediciones impresa y para iPad del diario Yucatán Comenzamos Estamos a unos cuantos días de llegar a la fecha en la que los mayas pronosticaron el comienzo de una nueva era Las ideas apocalípticas abundan y pese a que no hay nada que científicamente pueda considerarse como cierto Si hay varios eventos astronómicos que tendrán lugar en esos días Iris Ceballos y José Alberto Guerrero nos presentan este trabajo que hablan de los eventos que ocurrirán este 21 de diciembre Las ideas apocalípticas abundan al acercarse el 21 de diciembre de 2012 Y pese a que no hay nada que científicamente pueda considerarse como cierto Si hay varios eventos astronómicos que tendrán lugar cerca de esa fecha Y no se sabe con exactitud las consecuencias que puedan traer Eddie Salazar Gamboa, investigador del Instituto Tecnológico de Mérida Habla sobre el fin del Bactún 12 y el comienzo del 13 en el calendario maya Entramos al Bactún 13, pero esto no quiere decir que termina el calendario maya El calendario maya es infinito La numeración maya es vigesimal, va del 0 al 19 Entonces hasta que no termine el Bactún 19, pues ya no hay 20 Entonces nace un sexto nivel del calendario maya de la cuenta larga Además el que diga que sabe cuándo es el fin del mundo es un farsante Pese a esto, el investigador indica que hay varios fenómenos astronómicos Que tendrán lugar y son de relevancia Como la incursión del Sol a la parte más densa del eje galáctico El Sol está del centro de la galaxia a 28 mil años luz Se oye poco Pero la luz del Sol, la luz que estamos viendo del Sol Hace 8 minutos que salió Por la distancia, la velocidad de la luz, la distancia de aquí El promedio de la Tierra al Sol Dividido entre la velocidad de la luz que es 300 mil kilómetros por segundo Aproximadamente nos da 8 minutos y fracción Entonces decir que estamos a 28 mil años luz del centro Quiere decir que la luz del centro de la galaxia que nos está llegando Hace 28 mil años que salió También detalla los tres días de oscuridad que la NASA señala Pueden ocurrir debido a este acercamiento del Sol al eje galáctico Entonces podría haber el temor De que como estamos en la parte densa de la galaxia Porque es una galaxia espiral En los brazos son menos densos Y en el centro es más compacta Podría haber más estrellas muertas Podría haber agüedros negros Podría haber algún tipo de radiación desconocida Entonces eso podría ser Pero ya si estuviera así Ya estuviera pasando Eso no pasa de la noche a la mañana Entonces este es un temor que ha surgido Pues allá nació los tres días de oscuridad Entonces yo me pregunto por qué tres Por qué no puede ser cinco meses, diez meses, dos años, diez años, veinte años Por qué tiene que ser tres días Independientemente de esto Otro fenómeno astronómico que ocurre este 2012 Es la máxima solar Del cual detalla El ciclo del Sol es de los once años aproximadamente De entre mayor número de manchas y menor número de manchas Dicen que los mayas sabían este ciclo Decían cuando el Sol tiene muchos lunares Lunares se referían a las manchas Pues se ven negras En los telescopios Y varía su número Ha variado entre Un promedio de 65 y 70 por día Durante este año Hace como seis o ocho meses Se ha activado mucho el Sol Ha emitido mucha radiación en la Tierra La ventaja De los que vivimos cerca del Ecuador Nosotros estamos a 21 grados Es que la radiación solar Aunque venga fuerte Llega el campo electromagnético de la Tierra Lo protege más en el Ecuador Está más grueso ¿Me explico? Y se huele más delgado en los polos Puso como ejemplo Que en países como Canadá Han ocurrido importantes inconvenientes Por las ráfagas solares A las que están expuestos en estos ciclos De máxima actividad del Sol Y esto pues También se comenta Que podría Una ráfaga De radiación solar Muy intensa Podría quemar Todos los satélites O la mayoría Los puede dañar Imagínate Que se quemen Todos estos Desaparece internet Desaparece tele Las comunicaciones El mundo se paralizaría Prácticamente Una tormenta solar Muy intensa Los seres Están expuestos A eso Bueno En Canadá En 1990 Hubo Se destruyó Más del 50% De los transformadores Por la tormenta solar Respecto a Si hay amenazas De cometas O asteroides Para la Tierra Indicó Que no se ha detectado nada Los cometas La ventaja Es que nos avisan Cuando están viniendo Desde que ya están A nivel de La distancia De Júpiter Ya Ya se pueden detectar Aunque sea Con telescopios Que están acercándose Bueno El caso El caso Que donde el hombre Vio que El peligro De los cometas Fue en el 93 94 Cuando el cometa Shoemaker Leves Estrelló Sobre Júpiter Porque Júpiter Ha sido Un protector De la vida En la Tierra Algo que si es seguro Se registrará El 21 de diciembre Es una alineación Planetaria Afirma Eddie Salazar Destaca que esto Significa Que en el plano Astronómico Hay cosas que pueden Pasar en estos últimos Días de diciembre Pero los datos Científicos No refieren Nada catastrófico Ni apocalíptico Al menos hasta ahora Y si del calendario Maya se trata Puntualiza Que el comienzo Del Bactun 13 Puede considerarse Un buen augurio Pues para los mayas El número 13 Era un número bueno Y creían En 13 niveles Del cielo Nadie puede decir Que va a ser El 21 de diciembre Y el que lo diga Es un farsante Nadie 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 Cuando se va a terminar El mundo Nadie lo sabe Además terminar El mundo Para cada persona El día Que se fallece En la península Se han programado Distintos eventos Para conmemorar La nueva era maya Ustedes ¿Cómo recibirán El nuevo Bactun? Le invitamos A dejar sus opiniones O enviarlas A comentarios Arroba Yucatán Punto com Punto mx O a través De las cuentas Del diario Yucatán En twitter Facebook Y también Puedes suscribirse A nuestro canal De youtube Yo soy Elin Ruz Y nos vemos La próxima Que tenga Un excelente día ¡Gracias!